Llénele y colóquese al final. Gracias. ¿Eso es el final de la fila? Sí. Ok. Mira, Magali, acuérdate de cumplir al pie de la letra todas las instrucciones que te den. Lo que ellos te dicen, tú lo haces. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Estás nerviosa? Claro, Arturo. Tú sabes que yo no nací por estas cosas. Bueno, mi amor, pero ya, aleja los nervios. Todo va a salir bien. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Adiós! ¡Buenos días! ¡Buenos días!